Dos asaltantes son capturados en el sector de la Cruz Roja de Belmonte por pobladores y voluntarios de esa institución luego de robarle el celular a una joven. Veamos todos los detalles con Pedro Hidalgo. Justo frente a las instalaciones de la Cruz Roja en Belmonte, dos sujetos supuestamente armados de cuchillos asaltaron a una joven que transitaba en el lugar. Trabajadores de la institución, acompañados de un motorizado quien transitaba en el lugar, se dirigieron a auxiliar a la víctima, logrando capturar a uno de los implicados. Y acto seguido, amarrarlo de pies y mano. ¿Cómo te llamar, ma? Ese en el que estabas robando, ¿es cierto? Nada, lo más era que le habían robado a una muchacha. Entonces le dimos persecución, yo y otro brother que andaba conmigo, y el maio venía corriendo para acá. Entonces yo me sacó una tijera porque yo iba a la tijera a chamear. Y entonces el maio me sacó un chuzo, me entró un chuzazo, entonces el maio no lo pudo agarrar. Un carro lo siguió, se lo echó, lo botó, pero se levantó el maio y se corrió. Le dimos persecución y se lo mató en una casa. ¿Cuántos eran? Eran dos, este y el otro que está en la casa. Cinco de atrás. Yo le digo que lo entregué y salgo corriendo atrás de él. Al lugar hicieron presencia agentes de la Policía Nacional, quienes dieron persecución al segundo sospechoso, capturándolo en el techo de una vivienda en los barrios aledaños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con cámara de Erasmo Hernández para Acción 10, Pedro Hidalgo. Acción 10, Pedro Hidalgo.